Con tu banda orquesta, San, San, San Jerónimo Con tu banda orquesta, San Jerónimo Con tu banda orquesta, San Jerónimo Con tu banda orquesta, San Jerónimo San, San, San Jerónimo A la Valentina, a la Valentina le coge el día Por enamorada, a la Valentina le coge el día Por enamorada, a la Valentina le coge el día Allá va el toro, allá va el toro, venete el cacho Allá va el toro, allá va el toro, venete el cacho Parale vaquita, que ese toro es un mocho Parale vaquita, que ese toro es un mocho San, San, San Jerónimo Y ahora sí Bailando y gozando Hey, 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 hey Y vamos por la segundita Sabroso Sabroso Y como te viene Y vamos por la segundita Y vamos por la segundita Y vamos por la segundita San, San, San Jerónimo San, San, San Jerónimo San, San Jerónimo San, San Jerónimo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva el Ecuador!